Arrasando Que baja, que no sé qué pasa Que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia Va sintiendo cuando subes que te dan desatendillas No sabes que lobos están a tu lado Pues les va de maravilla la apariencia más sencilla Nunca faltan los borrones para irte reventones Mas cuando los necesitas no les ve ni los talones Son tantos dos celos que me hacen cosquillas Que si engordo, que si emplaco, que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando 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 Con la vida cosechando La alegría, no hay obstáculos En mi vida, buscar un nuevo día Arrasando Con lo bueno, desechando Dos manos, no hay oscuridad Que cubra esta luz Termina en su lugar Arrasando Con la vida Arrasando Con la vida Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría Acabamos con la vida Sabotajes para el alma Tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias Y evadimos sus razones Que si es guapo pues es que Que si es rico es del cartel Que si es joven y muy bella La cuchilla estuvo en allá Estamos entrando Un nuevo milenio Pretendemos concentrarnos En lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes Y también inteligentes En la vida Y concentrando Lo que el día va arrasando 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 Con la vida Cosechando La alegría No hay obstáculo Que me inclina Buscarte un nuevo día Arrasando Con lo bueno Desechando Dos manos, no hay oscuridad Que cura Alta luz Cosechando Y la tumba Arrasando Arrasando Con la vida Arrasando Arrasando Con la vida Arrasando 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 Mirándose atrás Aprende el legado De personas que han dejado Una huella en el pasado Einstein, Davinci, Neruda Y la Malinche Los aztecas Y trotecas Y también los zapotecas De un coleón conocido Como estratega Creopatra no le importa En el amor la entrega Gandhi, Utero Madre Teresa Aunque pasen muchos años Se hablará de su interés Lady Viana Princesa De corazones Y una Eva Que ha pecado Y no esjaló Con sus acciones Luther King Me convence Personajes de la fe Que la historia Va dejando Pa' que sigan Arrasando 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 Con la vida Cosechando La alegría No hay obstáculo Que me impida Disfrutar De un nuevo día Arrasando Con lo bueno Desechando Todo lo malo No hay oscuridad Que cumpla Esa luz Termina Sumbra Arrasando Con la vida Arrasando 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 Muy papi Damelo todo Ha tenido éxito Como Coco Guagua Me pongo de pie Arco iris Ha pasado de generación Y aún hoy en día Son un referente De la música infantil Les dejo con Teresa Raval Fuerte el aplauso Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la A ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Alefante! No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Con la A se escribe amor Con la A se escribe adiós La alegría del amigo Y un montón de cosas más Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la E ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? Ayuntamiento No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Con la E de la emoción Estudiamos la expresión Y entonando esta canción Encontramos la verdad One of the place Mr. Emilia It's where I say Let me hear you Come through One more time For them all through One more time Mr. Alexa Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la I ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Invidia! No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Con la I Nuestra ilusión Va intentando imaginar Cuál insólita inquietud Una infancia sin maldad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la O Que cero, que cero, que cero Escuela No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Me olvidaba de observar Que es odiable odiar y odiar Y el horror, aunque es con H Es horror hasta el final Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la U ¿Qué serú? ¿Qué serú? ¿Qué serú? ¿Unión? No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Con la unión que hizo la U Un planeta unificó Y universo se llamó Con la U de la unidad Veo, veo Te ves Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la F ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Final La cuarta actuación Nos la van a hacer disfrutar Un dúo musical español Formado por dos hermanas Toñi y Encarna Nacidas ambas en Badajoz Su actuación en 1990 En Eurovisión Fue recordada por producirse El fallo técnico Más sonado en la historia Del certamen Sus éxitos Con la miel en los labios Bandido Tequila Que suene Un fuerte aplauso Para recibir Azúcar Moreno Si quieres tomar tequila Preparas sal y limón De forma como se estila Por tierras de México La sal metes en la boca Después muerdes el limón Levantas siempre la copa Bebiéndola de un tirón Y como plena Pero tan buena Te pide toda Gracias sin respiración Tequila Mambo tequila Mambo tequila Mambo tequila Mambo tequila Después del segundo trago Te encuentras el paladar Te sientes muy animado Dispuesto para bailar Y bailando con la vida Saboreas tu libertad Y a vivir que son dos días No dejes de disfrutar Y como plena Pero tan buena Te pide toda Más hoy sin respiración Tequila 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 Y como plena Pero tan buena Tequila, 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 mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila Si quieres tomar tequila, preparas sal y limón, en forma como se estila, por tierras de México La sal metes en la boca, después muerdes el limón, levantas siempre la copa, bebiéndola de un tirón Y como tela, pero tan buena, tequila, 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 mambo tequila Mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila Mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila Mambo, tequila Después de esta magnífica actuación Nos llega desde Cuba Armando Cristian Pérez Conocido como Pitbull Cantante rapero y productor musical estadounidense De ascendencia cubana Les dejo que disfruten de nuestro super cantante Pitbull Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' bajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' bajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' bajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' bajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado A mí que me importa el dinero A mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres Todavía hacen bif en la cama Lo que son es actores Porque le encantan el drama Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Stay with me Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' bajo Dale pa' un lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Es la invasión de los latinos Todo el mundo bienvenido No le gusta que sigan su camino Siempre vestido, tenigo casino Tremenda pinta Oh, it's cookie Graduate even no va a play hooky Negativo a positivo Es la verdad Y siempre te lo digo Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Choco el mundo Pa' arriba, pa' arriba Por la mano pa' arriba Choco el mundo Pa' arriba, pa' arriba Choco el mundo A gozar la vida Choco el mundo Pa' arriba, pa' arriba Choco el mundo Por la mano pa' arriba Choco el mundo Pa' arriba, pa' arriba Choco el mundo Sube la mano pa' arriba, una mano pa' arriba, sube la mano pa' arriba, vamos a la vida.